Cuando inicies tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de conocimientos. A los destrigones y a los cíclopes, al enojado posidón, no temas. Tales en tu camino nunca encontrarás, si mantienes tu pensamiento elevado y selecta emoción tu espíritu y tu cuerpo tienta. A los destrigones y a los cíclopes, al fiel oposidón no encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si tu alma no los coloca ante ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales en que con qué alegría, con qué gozo, arribes a puertos nunca antes vistos. Detente en los emporios finicios y adquiere mercancías preciosas, nácares y corales, ámbar y ébano y perfumes sensuales de todo tipo, cuantos más perfumes sensuales puedas. Ve a ciudades de Egipto, a muchas, y aprende, aprende de los instruidos. Ten siempre en tu mente a Ítaca. La llegada allí es tu destino, pero no apresures tu viaje en absoluto, mejor que dure muchos años, y ya ancianos reales en la isla, rico con cuanto ganaste en el camino, sin esperar que te dé riqueza, Ítaca. Ítaca te dio un bello viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene más que darte. Y si pobre la encuentras, Ítaca no te engañó. Así sabio como te hiciste con tanta experiencia, comprenderás ya lo que significan las Ítakas.